¡Hey! ¿Qué pasa mi gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos una vez más a este su canal de Lenonel Transiciones con máscaras Este tipo de transiciones se las utiliza mucho en series y en películas Y últimamente las he utilizado en mis vídeos Así que en este tutorial te voy a enseñar cómo realizar las mejores transiciones de máscaras En Final Cut Pro Sin más preámbulos, comenzamos con el tutorial Estamos en Final Cut y lo primero que vamos a hacer es escoger los vídeos que vamos a utilizar Es muy importante que en uno de estos vídeos Pase un objeto delante de la cámara Como en este caso, mira Pasa la farola de izquierda a derecha Tapando completamente la cámara Pasamos el primer vídeo a la línea de tiempo Y escogemos el segundo Para que tenga un poco de continuidad del vídeo Vamos a cambiar de la dirección a este Presionamos en la pestaña de Transformar Y vamos a girar completamente al lado opuesto del vídeo Aceptar Y así queda mucho mejor Nos posicionamos al final del objeto Y cortamos el vídeo Comando B para cortar Y bajamos el segundo vídeo Con el que vamos a utilizar la transición Perfecto Nos vamos al panel de efectos Y buscamos Máscara de dibujo Lo trasladamos al primer clip Vamos a agrandar un poco más la pantalla Y observamos En nuestro inspector que aparece Máscara de dibujo Y además un mensaje que nos pide Añadir un punto de control Vamos a añadir Los puntos de control Nos aparece el segundo vídeo Nos vamos a invertir Máscara Y regresamos a la normalidad Perfecto Nos posicionamos Al final del objeto Y vamos a añadir Fotogramas clave A los siguientes puntos Suavizado Disminución Posición Escalir Rotación Perfecto Empezamos a dar Puntos de control A cada fotograma Paso a paso Perfecto Como estaba diciendo Esto depende del objeto Con el que vaya a hacer la transición En este caso es la farola Así que no es muy complejo La transición Y aquí los resultados Si te ha gustado este tipo de contenido No te olvides darle a me gusta Suscribirte al canal Y activar la campanita de notificaciones Para cuando suba un nuevo vídeo Seas el primero en verlo Nos vemos en la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.